El crimen organizado ha dejado de ser un asunto de tráfico de drogas o de secuestros o de trata de personas que ya con eso tendría que ser suficiente para prácticamente llegar hasta nuestras cocinas, la de todos. Yo no entiendo cómo lo que sucedió en Chilpancingo no nos tiene a todos con los pelos parados de punta exigiendo al gobierno federal un viraje en la estrategia en contra de la delincuencia organizada. Es increíble que tuviera que dejarse de vender pollo porque hasta ahí estaban las garras de los delincuentes. Y cuando le preguntaron al presidente del Consejo Nacional Agropecuario sobre el tema, dijo que bueno, era también en el pollo, pero en la carne, pero también pasaba en el pan. Y que incluso en Siguatanejo semanas antes se había pasado lo mismo con las tiendas en donde se vende tortilla. O sea, no solamente estamos atravesando una inflación histórica que sí responde a asuntos internacionales y a la pandemia y que está pasando en todo mundo, sino que aquellos alimentos que recibimos habrá que sumarle la cuota del crimen organizado, que en este país es quien se mueve con mayor libertad y sin temor alguno. Gracias.